¡Suscríbete al canal! No voy a sufrir para nada, el pedo. Me da que vas a tener que dar bastantes explicaciones en casa cuando vuelvas allí a Bilbao. Sí, sí. Me da que sí, una vez más. Creo que me voy, me voy para Mallorca a vivir, creo. ¿Ah, sí? Sí, lo sé. Bueno, Mallorca no sé, pero primero tenés que pasar por Bilbao, ¿vale? Sí, eso es fijo. Bueno, pues nada, que tengas un buen viaje, Michel, y aquí continuamos nuestra aventura y ya nos veremos por allá, ¿vale? ¡Ah, chaval! Yo quiero agua. Toma, comeremos naranja al doce, como ese. Estoy recabreado. Yo estoy haciendo mi puta cabaña, ¿eh? No, abuelo, no la concha, suma la de abuelo. ¿Qué van a lograr? ¡Por sí que van a lograr! Ya siempre con bronca, como país, corta la cabeza a uno. No me cago en Dios. ¿Pende en bares? ¿Pende en pares, pende en pares, guachú? Soy un zapato, un estúpido, un bobo. No sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta. Otra vez me la han hecho, otra vez. ¿En otra vez? Mira, diferente de aquel año pasado. Y lo hago por mi mujer y mi familia, ¿eh? No quiero que me vean llorando ni nada por el otro que me está haciendo la vida imposible. Pero al final, ¿qué pasa? Se cago.